Estimados amigos, bienvenidos sean a un video más de su amigo Howard Melgar, su realtor de Los Ángeles, California. Y el día de hoy traigo un tema que es sobre las cuentas de retiro, específicamente el 401k, que tiene dos tipos de cuentas. Tenemos la cuenta tradicional y la Roth 401k. Entonces, eso es lo que voy a estar tratando en este video. Espero que les guste mucho y que si es así, te pido que le des un like, que lo compartas el video, que te suscribas al canal si no lo has hecho aún, para que sigas aprendiendo de temas como este. Recuerden que les hablo de muchos temas de inversiones, cómo utilizar su dinero lo mejor posible para que puedan tener una libertad financiera lo más pronto que se pueda, ¿verdad? Así que de eso se trata este canal. Y bien, vamos a hablar de este tema del 401k, que muchos de ustedes saben de que hoy en día, las nuevas generaciones, no podemos estar esperanzados de que a la hora que nosotros nos vayamos a retirar, vamos a poder contar con una buena pensión. No, amigos, eso ya no es una realidad en estos días. Ustedes piensan de que las pensiones pueden ser muy pequeñas, mil dólares, mil quinientos, qué sé yo, pero son muy mínimas. Y en un país como este, en Estados Unidos, ustedes saben de que el costo de vida es alto, en especial si viven en grandes ciudades, como lo son Los Ángeles, Nueva York, Chicago, Miami, etc. Por esa razón es que muchas personas a veces, cuando vienen hoy en día y se retiran, prefieren devolverse a su país de origen porque allá el costo de vida es menor y tal vez allá la pensión sí la van a poder sacar más frutos y poder subsistir en sus países. Pero entonces, ¿cuál es una de estas? Por eso es que entra en juego lo que es esta cuenta del 401k, debido a que esas pensiones hoy en día están tan bajas. Muchas compañías, y aquí es donde usted tiene que poner atención, muchas compañías ofrecen este tipo de beneficios. Yo sé que algunos de ustedes, tal vez cuando los contratan y están con la persona de recursos humanos y están viendo ahí todo el papeleo, les hablan de los beneficios que van a tener. Ustedes normalmente se fijan tal vez en las vacaciones, si va a haber algún tipo de seguro de vida, cosas más así conocidas. Pero muchos no pensamos tal vez en el 401k y solamente pensamos en vivir el momento, no pensamos en nuestro retiro. Y eso es algo que tenemos que nosotros hacer desde un inicio, entre más temprano, entre más jóvenes lo hacemos, mejor. Ahora, si a usted uno de los beneficios en la compañía que usted trabaja es que le ofrecen 401k, usted tiene que aprovecharlo, tiene que sacar el máximo provecho de este tipo de beneficio. Pero ¿en qué consiste este tipo de cuenta de retiro? Miren, el 401k consiste en que nosotros, como empleados, vamos a destinar una cantidad de dinero a nuestro salario y la vamos a depositar en esa cuenta de 401k. O la van a mandar directamente más bien nuestro empleador ahí, cuando vengan a hacer nuestro depósito, una parte, lo que nosotros les digamos, se va a depositar en esa cuenta. Pero el empleador también juega su parte en todo esto. Y es que el empleador, además de que usted de su propio salario puso una cantidad determinada, el empleador le va a dar un porcentaje de esa cantidad que usted decidió poner en esa cuenta, el empleador le va a dar un porcentaje de eso y también se lo va a depositar en esa cuenta. Y para que les quede claro el tema, les voy a dar un ejemplo, porque todo funciona mejor con los ejemplos. Supongamos que usted lo contratan en una compañía y le dicen, bueno, su salario va a ser de 50 mil dólares y cuando están hablando de la parte de los beneficios, le van a decir, y nosotros le hacemos match en el 401k hasta en un 5%. Entonces, ¿cómo calculamos nosotros esta cantidad? Si usted gana 50 mil dólares y yo quiero saber, y el empleador me dice que le pueden hacer match hasta en un 5%, voy a venir yo, voy a multiplicar 50 mil por 0.5 y eso me va a dar el 5%, que en este caso equivale a 2.500 dólares. Quiere decir que si esa cantidad es lo máximo que me va a dar mi empleador en concepto de 401k, quiere decir que si yo en el año destino 2.500 dólares de todo lo que yo percibo en ese año, el empleador me lo va a igualar y entonces al final yo voy a tener 5.000 dólares en total en mi cuenta de 401k. Pero, ¿qué pasa si vengo yo y nada más pongo 1.500? Pues entonces el empleador me va a igualar los 1.500 y nada más voy a tener 3.000 dólares. En un tercer escenario, si vengo yo y en el año pongo 5.000 dólares, el empleador, en ese caso, no crean ustedes que me va a poner a igualar 5.000 dólares. Porque como les dije en el ejemplo, ellos me van a dar hasta un 5%, que en este caso son 2.500. Entonces, nada más, si yo pongo 5.000 en total en ese año, el empleador va a poner su parte del 5%, que son 2.500, en base a la cantidad total de 50.000. Quiere decir que en ese año en mi cuenta de 401k van a estar depositados 7.500 dólares. Un punto importante que quiero mencionar acá en las cuentas del 401k es que esta cantidad de dinero que yo destino para esa cuenta, esta cantidad, yo no voy a pagar taxes por eso, por esa cantidad de dinero. Entonces los 5.000 dólares no son taxables. Si yo decidí poner 5.000 dólares, no son taxables. Así como tampoco lo es la parte que da el empleador. Y ustedes van a decir, uff, qué bueno, qué maravilloso se escucha todo eso. Pero pues ni tanto. Porque fíjense de que cuando usted viene y se retira, 30 años después, o la cantidad de años después de que usted se retire, de que empezó a depositar en esa cuenta, es en ese momento que usted ya se retiró y usted quiere sacar dinero de esa cuenta, entonces va a venir el gobierno federal y le va a cobrar taxes. Entonces, si yo retiro 10.000 dólares en ese entonces, ahí es cuando yo voy a tener que pagar taxes sobre esa cantidad de dinero que yo retire. Entonces, así es como funciona. Una cosa también importante es que, por ejemplo, en el año 2020, usted nada más puede destinar para su cuenta de 401k hasta un máximo de 19.500 dólares. Ese es el tope. Ya más de eso, no le puede poner a su cuenta. Así que es algo que debemos de tomar en cuenta. Si usted lo puede hacer, pues, maravilloso. Entre más pueda ponerle, mejor. Entonces, bien, ese es el tipo de cuenta tradicional del 401k. Pero ahora quiero decirles también que hay otra modalidad, hay otro tipo de 401k que se llama Roth 401k que se escribe R-O-T-H. Se los escribo acá en la pantalla para que vean cómo se escribe y estén también familiarizados con el término. Y básicamente consiste en lo mismo que les acabo de explicar en este momento. Nada más que hay una diferencia, amigos. La diferencia es de que ustedes no van a pagar taxes en el futuro cuando vengan a retirar el dinero de esa cuenta, sino que lo van a pagar por anticipado. En el momento que ustedes estén destinando pago a pago, mes a mes, en su cuenta de 401k, en el presente, cuando ustedes van a mandar, por ejemplo, los 5 mil dólares y digamos que su empleador los otros 2 mil 500 dólares o lo que sea. Más bien se los voy a poner al mes. Si yo lo hago mes a mes, digamos que yo gano 5 mil dólares, por decir un ejemplo, y entonces a mí me hacen match hasta un 5%. entonces el 5% serían 250 dólares, ¿verdad? A esa cantidad de dinero ya va a ser entonces taxable esos 250 dólares. En ese momento se van a cobrar los taxes. Pero, ¿qué pasa? Que cuando pasa todos estos años, 30 años después que usted venga a hacer uso de ese dinero, cuando usted retire ese dinero, ya no va a tener que pagar taxes. Y, si usted se pone a pensar, eso le conviene más. Porque normalmente, y a mí la lógica me dice, de que conforme va pasando el tiempo, usted va a ir siguiendo mis consejos que yo le voy a estar dando en estos videos de este canal, y su ingreso para ese entonces va a ser mayor. Y si nuestro ingreso es mayor, quiere decir entonces de que en el futuro, a la hora de nosotros pagar impuestos o taxes, vamos a caer en un bracket más alto. Si caemos en un bracket más alto, yo voy a tener que estar pagando entonces una mayor cantidad de impuestos. Entonces, yo no quiero que me pase eso en el futuro y que yo tenga para que pagar más impuestos en el momento que yo esté retirando dinero de esa cuenta de 401k. Por eso es que el Roth, esta modalidad del Roth es bien importante porque a usted le van a cobrar esos taxes en el presente y es mejor pagarlos ahorita porque su ingreso lo más probable es que a día de hoy sea inferior que el que va a tener más adelante. Así que eso es algo muy importante a tomar en cuenta para que averigüen si pueden optar por una cuenta de Roth mejor porque así se van a ahorrar dinero al final de cuentas. Bien, ya que les expliqué esas diferencias de entre una y la otra sí quiero decirles por ejemplo de que $19,500 como le comentaba es la cantidad máxima que usted puede poner en el año para cada una de estas cuentas para ambas cuentas. Para que no haya confusión les quiero decir porque hay gente que se ha dado el caso que abre una 401k tradicional pero también abre una Roth 401k y no quiero que entiendan mal porque esos $19,500 va a aplicar para la sumatoria de lo que se puso en ambas cuentas. No piense usted que va a poner $19,500 en la Roth y $19,500 en la tradicional. No. Sino que la sumatoria de lo que pongan las dos puede poner $10,000 en esta por ejemplo y $9,500 en la otra y ahí se completa los $19,500. Y el último punto antes de terminar el video que también les quiero aclarar es que usted un consejo que yo le voy a dar es que no piense que porque está depositando dinero en la cuenta del 401k usted va a dejar de ahorrar en sus cuentas regulares de ahorros porque usted debe tener dinero siempre para emergencias. Porque miren cuando uno quiere llegar y hacer retiro de una cuenta de 401k como ustedes saben ese no es el propósito de la cuenta sino que supone que eso es una cuenta de retiro entonces le van a poner un montón de trabajo un montón de obstáculos para poder retirar dinero y uno de ellos el más importante es que tal vez va a tener que pagar una penalidad esas penalidades yo les puedo decir por ejemplo de que si usted va a retirar una X cantidad de dinero $10,000 por ejemplo usted va a tener que pagar además de los taxes regulares va a tener que pagar un 10% adicional de impuestos como una penalidad entonces no vale la pena que nosotros en una emergencia tengamos que hacer uso de ese dinero porque van a salir al final de cuentas perdiendo entonces siempre mantengamos nosotros dinero aparte en nuestras cuentas de ahorros para cosas que nosotros que tengamos que incurrir en gastos o en otro tipo de cuestiones o cuestiones de emergencia entonces solo hay una decepción en la cual usted no va a tener que pagar una penalidad que es en el caso de que usted tal vez es en el caso de que usted tenga 59 años y medio de edad o que usted esté temporal o permanentemente deshabilitado pero de ahí lo demás usted va a tener que pagar esa penalidad así que esté preparado para que siempre tenga eso presente y mantenga siempre un dinero aparte para sus cuestiones de emergencia así que amigos ese ha sido el tema de hoy espero que les haya quedado claro lo del tema de las 401k y los diferentes tipos de cuentas que hay de ellas son cuentas de retiro que yo les recomiendo que hagan uso de ellas si sus empleadores están dándoles ese beneficio no dejen escapar esas oportunidades porque es dinero que en el futuro les va a hacer falta así que sigan los consejos yo los dejo por acá recuerden denle me gusta comparte el video suscríbase al canal si no lo he hecho aún y yo los estaré viendo próximamente hasta luego